Hola amigos, soy LaGranM y yo les quiero hablar acerca de algunas compilaciones que nos gustan mucho acá en Revancha. Bien, pues hay varios sellos que se han dedicado a hacer compilaciones, por ejemplo Analogáfrica, Stroth, Light in the Attic, Now Again, y bueno, ahorita les voy a hablar acerca de algunas que me parecen chidas y que les quiero recomendar. Empezamos con esta que se llama African Scream Contest, que es Afro Rock y Afro Funk, fue editada por Analogáfrica, es apenas el tercer volumen que editó Analogáfrica, pero bueno, pues esta compilación es de las más famosas, por supuesto viene en el empaque de lujo que tiene el sello alemán. Stroth, el sello inglés, editó esta de Mulatu Bastadke, que pues es, por supuesto, uno de los músicos más importantes en Etiopía, que mezcló el jazz con ritmos de Etiopía y también con ritmos afrantillanos, una super compilación esta de Stroth. Esta es de mis favoritas, tiene una portada increíble, es de Now Again, se llama Dos Shocking Shaking Days, y es de rock y funk de Indonesia, también viene en un empaque muy chido y bueno, la portada es increíble. También de Now Again está esta, que está dedicada al rock de Nigeria, Wake You Up, y bueno, pues trae, como les decía, rock nigeriano, Afro Rock, trae algunas cosas de Afro Funk también y también tiene una portada increíble. Y por último les quiero hablar acerca de esta, les quiero presentar esta, que se llama Lisen Wairi, o Escucha Carapálida, que fue editada por Lighting The Attic y es una compilación con rolas, que de alguna forma están dedicadas o fueron escritas para el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos, trae a Jules Scott Heron, trae a Bob Dylan, y bueno, pues también tiene una portada increíble, trae a Huey P. Newton, y ustedes tal vez no descansen a ver, pero Huey, el autor administrador de defensa de las Panteras Negras, está sosteniendo el Highway Revisited de Bob Dylan, y bueno, pues es una super compilación editada por el sello de Seattle Lighting The Attic. Tenemos más compilaciones acá en revancha, dense una vuelta para que las chequen. Gracias y nos vemos la próxima semana.